Y sigue surgiendo información de última hora, rápidamente le compartimos a través de las redes sociales de Twitter, arroba TN de Red Noticias, ve usted, Juan Víctor Castillo nos comunica y nos informa que hay una manifestación en este momento que termina en golpes a la autoridad. Un grupo de pobladores de la aldea Ixquichis en San Mateo Ixtatán, específicamente en Cogotenango, atacaron a elementos de la Policía Nacional Civil que se encontraban como prevención. Escuche bien, esto es una estrategia de prevención y seguridad ciudadana por un bloqueo en la ruta. Las personas, estos pobladores, arremeten contra la seguridad, arremeten contra los agentes y los golpean. Vea usted, acá están algunas fotografías de las agresiones que recibieron estos elementos en Cogotenango, específicamente en San Mateo Ixtatán, en esta aldea Ixquichis de esta localidad. Vea, golpes en la cabeza, golpes en la cara, en el cuerpo, en los brazos, en las piernas. Fue una aglomeración de campesinos que se les fueron encima prácticamente a los agentes de la seguridad, quienes en ningún momento detonaron sus armas o incitaron a la violencia. Más bien, estaban desplegados como parte de la seguridad ciudadana y de prevención ante este bloqueo. Acá están ya los agentes, se está dialogando para que puedan llegar a una solución pacífica. Pero vea usted, ya los elementos son varios, los agredidos o los manifestantes a esta hora en San Mateo Ixtatán.